A este mundo le falta amor, paz, comprensión, no una revolución. Gasta miles en armas, también en trampas y no sabe que esto se acaba. Hay tontos que solo piensan en librar luchas sangrientas. Hay tontos que solo piensan en matar gente sin pena. No es mejor combatir lo peor, no una revolución, esto puede esperar. Un cáncer que mata gente sin armas. Sin pedir ni una explicación, hay tontos que solo piensan en librar luchas sangrientas. Hay tontos que solo piensan en librar luchas sangrientas. No es mejor combatir lo peor, que guerra sin razón, esto puede esperar. No es mejor combatir lo peor, y simplemente dar amor. Esto si no puede esperar. Hay tontos que solo piensan en llevar vidas a cuestas. Hay tontos que solo piensan en librar luchas sangrientas. Hay tontos que solo piensan en llevar sucias conciencias. No es mejor combatir lo peor, y simplemente dar amor. Esto no puede esperar. Esto no puede esperar. A este mundo le falta amor, paz, comprensión. Esto no puede esperar. No es mejor combatir, que intentionally no quiere sen Comprensión. Se acaba